En Fuerteventura, al igual que en el resto de las islas canarias, el gofio ha sido la base alimenticia de los isleños desde los tiempos anteriores a la conquista. Fray Abreu Galindo, en su historia de la conquista de las siete islas de Canarias, hace referencia en varias ocasiones al alimento básico de los aborígenes. Manteníanse de harina de cebada tostada y molida, que llaman gofio. Sembraban la tierra de cebada, rompiéndola con cuernos de cabrón a mano y madura, la arrancaban y limpiaban y tostaban y molían en unos molinillos de piedras, luyendo las piedras alrededor con un hueso de cabra. Y esta harina se mezclaba con leche y manteca, y este manjar llaman gofio. A partir de los granos de cereal, previamente seleccionados, que se han obtenido después de un proceso de arrancado y trillado de la mies, Jorge Rodríguez nos va a preparar algunos kilos de gofio. Gofio y molienda han estado siempre íntimamente relacionados, y por ello, junto al molino de viento de Tiscamanita, el molinero está calentando el tostador para limpiarle el sebo. Jorge cubre el fondo del tostador con arena fina de playa, para que el tueste del grano se produzca lentamente. Va a tostar el trío para que no se queme. La tierra mismo lo va a tostar. Cuando la arena ya está caliente, nuestro amigo el molinero prepara unas medidas de grano para tostarlo en la arena. Revolviendo el meneador o juercan, mezcla el grano con la arena para que sea su propio calor el que tueste el cereal, impidiendo a la vez que se queme al contacto con la superficie metálica del recipiente. Aproximadamente el grano tarda un cuarto de hora en tostarse. Cuando a simple vista, Jorge comprueba que el tueste está en su punto, vierte el contenido sobre la criba para cernerlo y separar la arena. Aunque en la actualidad prevalece el trigo o el millo o maíz, han sido muchos los tipos de grano utilizados para la elaboración del gocio. Por lo menos este es de trigo, trigo solo. Esto con leche, puede ser con trigo, con maíz, con garbanzos, de garbanzos y maíz. Antes hice que hacían también gofio de cosco, pero ese no lo vestí nunca. En las épocas de hambruna, por las continuas sequías que esquilmaban las cosechas de cereal, los majoreros recurrían a la elaboración de gofio de cosco, una planta rastrera que crece cerca del mar y tiene unos pequeños frutos. Pero en los tiempos de lluvias y buenas cosechas, el gofio de cosco o el de lechos era sustituido por el de primera calidad, obtenido del millo, trigo, cebada, habas, arvejas, garbanzos. En un recipiente de barro, Jorge va recogiendo el grano de trigo ya tostado para llevarlo después al molino. Cuando el molinero ya ha tostado todo el grano que quiere moler para convertirlo en gofio, lo vuelve a cerner y lo recoge en una talega, limpio de arena. Los aborígenes majoreros molían el grano tostado en toscos morteros y en molinos de mano. Tras la conquista y colonización europeas, se impusieron sistemas más modernos de molturación. Uno de ellos es el molino de viento. En la planta baja del molino se encuentra el tubo de salida de la harina. Allí, Jorge coloca la talega en la que se recogerá el producto resultante de la molienda. En el piso superior, bajo la caperuza o capacete de madera del molino, está alojada la maquinaria de molturación, que apenas tiene piezas metálicas. El molinero vierte el contenido del saco en la tolva y suelta el freno que sujeta la rueda dentada. En ese momento, al quedarse liberadas, las aspas del molino se ponen en movimiento por la acción de los fuertes vientos dominantes en la isla. El eje de las aspas, que es común también para la rueda dentada, le transmite a ésta el movimiento, suministrando la energía necesaria para accionar el complejo engranaje, cuya función es multiplicar la fuerza de giro de las aspas y transmitirla a la piedra móvil para producir la molienda. El grano depositado en la tolva pasa a la canaleja, que con un movimiento de vaivén provocado por el giro de un eje cuadrado, lo conduce dosificadamente hasta las muelas. Son dos las piedras del molino, una móvil o molinera y la otra fija. El grano que ha entrado entre las muelas es triturado por el peso de la piedra molinera, que está en un movimiento de giro continuo sobre la fija. El roce de las piedras convierte el grano tostado en gofio, que sale expulsado por unos diminutos canales de las piedras para caer hasta el interior del costal, que cuelga al final del tubo de madera en la planta inferior. El molinero puede regular a su voluntad tanto la cantidad de grano en la salida de la tolva hacia las muelas como la rapidez y el roce de la piedra molinera sobre la fija. Y es que la velocidad de las piedras del molino influye en la calidad del gofio. Cuanto más lenta sea la molienda, mejor aroma, sabor y textura tendrá la harina de gofio. Pero lo que más influye en la molienda es el estado de conservación de las piedras y de la rugosidad de las superficies en contacto. El molinero debe picar las piedras y, por tanto, hay que paralizar durante un día la molienda. Para acceder a las superficies en contacto de las piedras solo hay una solución. Desmontar pacientemente toda la maquinaria y levantar después la piedra móvil, cuyo peso ronda los mil kilos. Este trabajo hay que hacerlo cuando el molino ya lleva 15 días de actividad y las piedras han sufrido un pequeño desgaste, acusado en la calidad del gofio que se obtiene. Por el gofio cuando lo suelta y por los días que lleva moliendo, se sabe cuando no refina el gofio que ya tiene falta de picado. Virgilio se encarga del acondicionamiento de las piedras molineras. Esta labor consiste en realizar un picado con la picareta, formando ranuras y aristas en las superficies en contacto de ambas muelas, con objeto de que rompan y desgarren el grano. La parte superior de la piedra fija o durmiente tiene una forma ligeramente cónica, que facilita el asiento perfecto de la piedra móvil sobre ella. Cuando Virgilio ha terminado de picar las superficies de las piedras, hay que montar de nuevo todos los mecanismos de la molienda. Para ello, primero ajustan la muela móvil en la lavija, que es una pieza de hierro en forma de lazo, que transmite el movimiento y mantiene la separación de las piedras. El molino de viento se introdujo en Fuerteventura entre finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, alcanzando una gran difusión, favorecida por la tradicional economía cerealista de la isla y por la presencia constante de los vientos alisios, que constituían su fuente energética. El trabajo del molinero se pagaba en dinero o en especies, que podían ser cofio, grano y otros productos. La porción de grano que correspondía al molinero en concepto de pago por la molienda recibía el nombre de maquila. A partir del siglo XX se generalizó el pago en numerario. Jorge ha terminado de moler los sacos de grano que tenía preparados. Para evitar que los fuertes vientos de la isla provoquen roturas en las aspas, el molinero pliega las lonas y cuando tenga que poner de nuevo el molino en funcionamiento, las volverá a desplegar. El molino de viento tradicional, denominado en la isla de Fuerteventura, molino macho, está coronado por el capacete de madera, que gira por medio del rabo o timón, orientando las aspas al viento. Aunque la mayoría de los molinos tenían cuatro aspas, existían algunos con seis. Estas estaban constituidas por una estructura de madera sobre la que se colocaba una tela de lona. La molina, construida sobre una torre de madera, es más moderna que el molino y fue ideada por Isidoro Ortega en el siglo XIX. Tiene la ventaja sobre el molino de reunir en una sola planta las actividades de molienda y manipulación del grano, lo que evita al molinero el trabajo de subir y bajar escaleras con la carga de los sacos. El molino de viento proporcionó enormes ventajas en la amulturación de granos. Aunque no determinó el abandono de sistemas de molienda más antiguos, como el molino de mano y la taona, que siguieron usándose a nivel doméstico y en periodos de ausencia de vientos. El molino de mano ha sido el sistema de molienda más utilizado en la historia de Fuerteventura, desde la época aborigen hasta el siglo XX. La taona es la antepasada del molino. Aunque los esquemas de trabajo de ambos son iguales, el mecanismo de molturación de la taona es más simplificado que el del molino. La taona funciona por la acción de un grupo de hombres que al dar vueltas moviendo un eje, transmiten el giro a la piedra molinera. En este caso, en que la fuerza motriz es la humana, se le denomina molera bote. Pero generalmente la taona ha utilizado la fuerza motriz de los camellos y de los burros. Enganchado el camello a la almijarra, con su movimiento acciona el complejo mecanismo de muelas, cojinetes y husillo. El roce de la piedra móvil sobre la fija, parte el grano costado y lo convierte en gofio. El gofio se puede hacer de diferentes cereales, leguminosas e incluso del cosco, pero para prepararlo bien se necesita el zurrón. Juan José Marichal nos va a fabricar un zurrón con la piel de un cabrito o baifo, como es llamado en la isla de Fuerteventura. Mientras Juan José sacrifica al baifo, con cinco cabos de liza de zapatero, Tomás y José preparan los cinco metros de hilo que se necesitarán para cerrar la piel. A través del agujero de una caña, Juan José insufla aire por debajo de la piel para separarla del cuerpo. En la fabricación de un buen zurrón, el baifo debe tener entre 15 días y un mes de edad y en la extracción de la piel, el majorero debe hacer el menor número de cortes posible. Las cosas antes se hacían todo a base de tiempo. Ahora, todo son máquinas y todo son inventos. Miren como así se queda la punta finita para que entre el colgurro de la ley. Eso se le hace un poco para atrás para que vaya a tener por donde agarrar para tirar. Para conservar la piel del baifo, hay que curtirla. José echa puñados de sal por el interior, cubriendo uniformemente toda la superficie. Si le queda tanto asina que no cuesta sal, el pelo no se le corta, la piel no se le corta, sino sale de reír y luego resulta con mal olor, con tanto asina que le quede sin sal. Ahora se pone en un plato, en una lata asina, seis o siete días, o once puede estar así. Cuando la piel ya está curtida, José sacude la sal para limpiarla y después quita el pelo con una cuchilleta. La elaboración de los zurrones para amasar el gofio es una artesanía procedente de los aborígenes, que está ligada a la vida pastoril majorera y a su cultura. Mientras José quita el pelo, Tomás repara un zurrón viejo. Conservar un zurrón en buen estado también es difícil, pues los cambios de tiempo afectan a la piel y la perjudican. Con el hilo que había preparado, primero repasa el cierre de las dos extremidades superiores y después el cuello. José continúa con su paciente labor de quitar el pelo y cuando termine sumergirá la piel en leche de cabra durante un día. Una vez seca quedará dispuesta para cerrarle los tres agujeros. Tomás corta un trozo de cuero y prepara una botana de refuerzo para la abertura central. Una vez enrollada con fuerza en el cuello de la piel, este artesano la agujerea con la lezna y le pasa la correa de atar. El zurrón queda así preparado para amasar el gofio. Para preparar una pella de gofio se utiliza el zurrón, agua y, por supuesto, gofio. Mezclados en las proporciones adecuadas, José amasa el gofio, sobándolo con sus manos, hasta que coja el punto de suavidad en el que se le extrae el aroma. Bien, y bien he trabajado está. Cada vez que se utiliza el zurrón hay que limpiarlo con gofio en polvo y restregarlo para que no se enmoezca. Luego se enrolla y se ata para guardarlo hasta que se vuelva a usar. El gofio todavía forma parte de la fiesta, de los acontecimientos sociales de los majoreros. Por sí mismo, el gofio amasa al pueblo canario y une a sus gentes en una cultura común. El gofio no se puede concebir sin los molinos. El cabildo insular de Fuerteventura, con la intención de recuperar esta importante parcela del patrimonio cultural de la isla, ha restaurado varios molinos de viento que se alzan sobre el territorio como testigos mudos de una dilatada etapa de la historia insular.